Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo mejor, lucha por la verdad. Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van. No llegues nunca a tu mano, hay que contigo dar. Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven por nosotros. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Más, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y losanía jamás pasan. Hay coronas que no se marchitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos. Porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos y la más bella corona que pueden deponer a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin mancha, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y resignados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan, y den al fin fruto de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. En este día viernes, contemplamos los misterios dolorosos, los misterios de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el Santo Rosario, nos unimos al dolor de la Madre, de la Madre que ve a su Hijo humillado, ofendido, insultado y ultrajado, a su Hijo golpeado y maltratado, que en su cabeza lleva una corona de espina, que cubierto con un manto púrpura, de él se mofan diciendo, ¡Viva el Rey de los Judíos! Esta Madre que ve a su Hijo sufriendo al llevar una cruz, el castigo por amor, el castigo por amarnos a nosotros, a ti y a mí. En esa cruz, el Señor carga nuestros pecados, y a un costado a la Madre buena, la Chinita, la Virgencita, como la conocemos, con su calidez y humildad de mujer, avanza contemplando a su Hijo sufriendo. Ella nos muestra el dolor de la cruz, para que en la cruz nosotros alcancemos la redención y la salvación, y para que en la cruz nosotros contemplemos el verdadero y único amor que una persona puede tener por nosotros, el amor que duele, el amor que sufre, el amor que se entrega. Porque no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y es el amor que Cristo tiene por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oramos por la iglesia y por las intenciones del Papa, para que tú, María Santísima, intercedas delante de tu Hijo y bendiga a nuestros pastores para que guíen al rebaño de Dios por el camino de la fe, de la unidad y del amor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima, te pedimos por Chile y por nuestros gobernantes para que el Señor les conceda sabiduría y puedan dirigir los destinos de esta patria con justicia, con solidaridad y con generosidad. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Madre Santísima, por quienes diariamente han rezado el rosario durante este mes consagrado para ti, para que a través de la evangelización de la oración podamos alcanzar por tu intercesión las gracias de Cristo en nuestra vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Madre del Señor, por nuestra hermandad Tincus de San Lorenzo, Rigoberto Araya Aracena, por su directiva, por sus caporales, por sus socios, bailarines, cargadores y simpatizantes, para que tú nos enseñes a ser cada día una familia con Cristo a la cabeza, en el centro y en el corazón, para que nunca olvidemos que tu amor maternal siempre está presente junto a nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Cristo, te pedimos que intercedas por todos los que necesitan de tu amor, por los que necesitan de nuestra ayuda solidaria, por los que sufren en el mundo, por los que se sienten desamparados, para que con tu ayuda materna nosotros, quienes más tenemos, podamos ayudarle de una manera generosa, solidaria, con palabras de fe y con palabras de esperanza. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Virgen Santa, que intercedas por todos los que quedaron sin trabajo a causa de esta pandemia, para que en este tiempo donde iniciamos nuevas etapas y una nueva vida, puedan encontrar un trabajo digno que les conceda el pan, la dignidad y el respeto. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Virgen Santísima, por todos los que sufren la causa de esta pandemia, tanto en Chile como en el mundo, para que bajo tu manto protector tú cubras a nuestros pueblos y nos acompañes y protejas para que esta etapa que vivimos no nos afecte ni quede como un mal recuerdo dentro de nuestros corazones, sino que es más, sirva como experiencia para valorar lo que tenemos a nuestro alrededor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Iglesia, te pedimos por todos los enfermos, por los enfermos que están en los hospitales, en las clínicas y en sus hogares, pero especialmente te pedimos por nuestros enfermos a causa del COVID-19 para que en tu amor materno le supliques a tu hijo por una pronta de recuperación para cada uno de aquellos que sufren por esta enfermedad, para que tu hijo les conceda la esperanza y la fortaleza también a sus familias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Madre de Misericordia, por todos nuestros seres queridos que han partido a la casa del Padre, especialmente por todos aquellos que han fallecido a causa del COVID-19, para que el Señor en su infinita misericordia los acoja a cada uno de ellos en su seno y tú de la mano de San Lorenzo los conduzcas a la casa del Padre. Bendice a sus familias, consuela a aquellos que no pudieron acompañar a sus seres queridos en este tiempo y dale el descanso eterno a aquellos que murieron en la paz del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Madre del amor, por todos los que no creen, por la conversión de sus corazones, para que descubran en Cristo un amor hermoso y maravilloso, para que amen a su iglesia y para que respeten a todos aquellos que creemos con amor, con devoción en Cristo, en ti y en Lorenzo. Te pedimos también por nuestra conversión personal para que en este periodo de pandemia nuestro corazón se acerque mucho más a Dios, a ejemplo tuyo y de San Lorenzo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Amén. Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después, le dice al discípulo, ahí, ahí tienes a tu madre. Si se cava el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre, si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre, 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 ahí tienes Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Si estás viviendo fuerte la hora del dolor. Ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad. Ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación. Ahí tienes a tu madre. 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 Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena madre. Nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios, que colocamos a tus pies. Nuestros corazones deseosos de serte agradables. Ya solicitar de tu bondad, un nuevo ardor en tu santo servicio. Dígnate presentarnos a tu divino Hijo. Que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre. Dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe, sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error. Que vuelvan hacia él y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo, que convierta a los enemigos de su iglesia y que en fin, encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría, en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir. Amén. 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 Desde el mar a la quebrada Con el alma hay devoción Le cantamos a Lorenzo Amigo de mi corazón Desde el mar a la quebrada Con el alma hay devoción Le cantamos a Lorenzo Amigo de mi corazón Canto para ti San Lorenzo No hay loco mi danza y mi dolor Eres el amigo El más fiel de todos No me dejes solo por favor Canto para ti San Lorenzo Bailo con mi danza y mi dolor Eres el amigo Eres el amigo El más fiel de todos No me dejes solo por favor 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 Cada vez de agosto comienza a florecer La tierra en que cada día un nuevo sol ha de nacer Donde se une el cariño, la fe y la devoción El pueblo que hoy camina al encuentro del Señor Todo el norte se reúne como en el mamarucán Los ríos y la quebrada se llenan de felicidad Las bailarines le danzan con todo su corazón Y le dice mi lolito, mi patrón y protector Ven a celebrar al patrón del pueblo de Tarapacá A San Lorenzo, ejemplo de valor Que nos reúne en la quebrada del amor Ven a celebrar al patrón del pueblo de Tarapacá A San Lorenzo, ejemplo de valor Que nos reúne en la quebrada del amor Que nos reúne en la quebrada del amor Ramá y citizen del amor Veinte a abיכet τα Que nos reúne en la quebrada del amor Que nos reúne en la quebrada del amor Que nos reúne en la quebrada del amor Gracias por ver el video.